Mira dentro de ti, te veo solo a ti, en cada momento Tu manera de amar, se apodera de mi, y de mi sentimiento Este amor que me das, me da vida de más, yo me entrego entero Y respiro después, porque siento que es, amor verdadero Me da miedo que un día no ves, ese amor se desprenda de mi Pero sé que el amor verdadero, nunca piensa en ti Mira a tu cuerpo, yo quiero alimentar sentir tu corazón Siendo tu envado da nuestra paixión, me nido que quiero, te amo de mí Mira a tu cuerpo, suele puede alimentar el mi placer No quiero ni soñar ni un gozo sin perder, si yo pierdo no sé, pierdo a mi niña más Dame tu vida, que quiero bendecirme con tu bendición Siguiendo los latidos de tu corazón, amor, verdadero, te puedo dar Dame tu cuerpo, que solo en tus abrazos hallaré placer No quiero ni pensar que te podré perder, mi niña te quiero cada día más Ese amor que me da, es una vida de más, yo me caigo entero Y respiro después, porque siento que es amor verdadero Me da miedo que un día tal vez, ese amor se desprenda de mí Pero sé que el amor verdadero, nunca piensa en ti Dame tu vida, que quiero bendecirme con tu bendición Siguiendo los latidos de tu corazón, amor, verdadero, no olvido más Me da tu cuerpo, suele, puede alimentar un mio placer No quiero ni soñar ni un gozo sin perder, si yo pierdo no sé, pierdo a mi niña más Dame tu vida, que quiero bendecirme con tu bendición Siguiendo los latidos de tu corazón, amor, verdadero, no olvido más Dame tu cuerpo, que solo en tus abrazos hallaré placer No quiero ni pensar que te podré perder, mi niña te quiero cada día más Dame tu vida, que quiero bendecirme con tu bendición Siguiendo los latidos de tu corazón, amor, verdadero, no olvido más Dame tu vida, que quiero bendecirme con tu corazón, amor, verdadero, no olvido más Dame tu cuerpo, que solo en tus abrazos hallaré placer Amiga, amigas Gracias ¡Suscríbete al canal! Amigas всем To Sam Amigas Gracias por ver el video